En el pabellón azul, las empresas de la agroindustria demuestran sobreponerse a cualquier dificultad y redoblan con fe la apuesta, ofreciendo nuevos modelos. Nos acercamos a una empresa que admiramos por la calidad de sus productos, palas hidráulicas y retroexcavadoras de Omar Martín. Después de tantos años en el mercado, tenemos satisfacciones muy grandes, el reconocimiento de nuestros clientes, de nuestros distribuidores, de nuestros proveedores. Porque se hicieron las cosas bien, se trabajó honestamente, hemos atendido como corresponde a nuestros clientes, nunca les soltamos la mano. Entonces eso trae su recompensa a través del tiempo. Continuamente estamos captando clientes nuevos. Hoy somos una empresa que es reconocida, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque estamos exportando a varios países, como Paraguay, como Uruguay, Chile, Perú. Y eso significa que el producto tiene aceptación, que es insertado en otros lugares con el mismo éxito que en la República Argentina. Así que no deja de ser una satisfacción para nosotros, que a pesar de todo, seguimos avanzando y seguimos manteniéndonos. Un país con muchas turbulencias, con muchos cambios, con muchas, a veces, inestabilidades. No es fácil hoy ser empresario en la Argentina, es una tarea difícil. Hay cosas que hay que corregir, siempre digo yo. No podemos soportar los costos financieros que hoy tenemos. No podemos seguir trabajando bajo la imprevisión. Hoy, más o menos, hay estabilidad. Pero bueno, hay que ir por más. Hay que ir por más, hay que tratar de bajar los altísimos costos que se pagan en la Argentina. Eso va a llevar un tiempo. Hay que tratar, son tareas pendientes, hay que hacerlas, hay que lograrlas. Y la Argentina tiene un futuro extraordinario. No tiene techo en esto. Así que bueno, va a depender de quienes nos conduzcan, quienes les hagan las cosas, que las hagan bien. Nosotros desde nuestro puesto les decimos que hagan las cosas de la mejor manera posible y les deseamos toda la suerte. De ello depende el éxito, no solamente de nosotros, sino de un país completo.